Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más. Hoy estamos aquí con el análisis de The Outer Worlds, la nueva IP de Obsidian que esperemos en el futuro se materialice con nuevas entregas. Formamos parte de la tripulación de la Esperanza, una de las primeras naves coloniales que se perdió en la conquista del espacio, dejando a todos sus pasajeros en animación suspendida, durante más o menos 70 años. Todo esto cambia cuando el Dr. Phineas Wells, un prófugo de la justicia, consigue rescatarnos, descongelarnos y lanzarnos a la aventura que tenemos por delante. Aquí todo depende de nosotros, podremos ayudar al Dr. en su cruzada de rescatar al resto de colonos de la esperanza, o directamente traicionarlo y digamos abrirnos un nuevo camino en este universo dirigido totalmente por las corporaciones. Nuestra libertad va a ser absoluta dentro de esta obra, y digamos que esto se refleja de manera muy acertada en cada una de nuestras acciones, dependiendo de cómo afrontemos cada situación, por lo que influimos de manera directa en el curso de los acontecimientos, dando lugar a una historia cambiante y además bien planteada, o al menos casi bien planteada. A nivel general, debo decir que estoy muy contento con el apartado narrativo del título, de hecho para mí The Outer Worlds es uno de los RPGs de este año sin lugar a dudas, pero de la misma forma me encuentro un problema que se va agrandando según avanzamos. Digamos que la historia principal carece de momentos importantes o destacables que nos impacten, haciendo que poco a poco esta quede relegada a un cierto segundo plano, y tal vez muy canibalizada por el contenido secundario del juego, el cual se termina convirtiendo en el punto focal o bien más interesante que nos plantea la obra. Para entender esto de una mejor forma, digamos que en mi partida han sido unas cuantas veces las que tras estar haciendo misiones secundarias durante horas, digamos que se me ha llegado a olvidar por completo en qué punto de la trama principal estaba. Y eso desde luego denota que esta no ha sabido imponerse frente a todo lo demás. Un problema que desde luego es fácil cuando tenemos un título, pues como ya hemos dicho, con tantísimo contenido narrativo. Pero creo que sería de agradecer el haber tenido una historia principal con un poquito más de relevancia, un poquito más consistente en este punto. Al menos para que en todo momento, independientemente de que nos desviemos de esta, sepamos cuál es nuestro lugar en este nuevo mundo y lo que queremos hacer, o mejor dicho, debemos hacer en él. Las misiones secundarias en su mayoría consiguen gustar más por la narrativa que las acompaña que por su ejecución jugable como tal. Ya que sí es cierto que estas se suelen repetir en su estructura más básica, pero consiguen repuntar brindándonos personajes y situaciones memorables, totalmente para recordar. Este es uno de los puntos fuertes de Obsidian, ya que cuando ellos construyen un mundo, pues realmente saben hacer un contenido secundario de calidad. Y desde luego, The Outer Worlds es un grandísimo ejemplo de ello. Mas si tenemos en cuenta todo el lore que acompaña al título, este se centra en el poder corporativo, llevado casi hasta el punto de Deidad, donde veremos individuos que viven y mueren por las empresas, o directamente ciudades que, bueno, son sucursales de estas. Pero todo acompañado de un humor maravilloso que nos conseguirá arrancar unas cuantas risas. Al inicio del juego tendremos un editor de personaje donde podremos cambiar la apariencia de nuestro avatar y también sus estadísticas. Aquí entramos en terreno RPG puro y duro, ya que tanto en esta creación inicial como en las posteriores subidas de nivel, digamos que la asignación de los diferentes puntos determinará la manera en la que nos enfrentaremos con el mundo, y también sobre cómo queremos jugar. Dependiendo de los rasgos que subamos, seremos más eficientes en las conversaciones, abriéndose, por ejemplo, en estas nuevas líneas de diálogo, o bien manejaremos mejor diferentes tipos de armas y un largo etc. Donde podemos ver la forma de trabajar que tiene Obsidian en sus títulos y que una vez más se adapta de manera magistral a que el jugador tenga el poder de alterar el mundo que le rodea. Otro punto son los perks, donde cada vez que subamos dos niveles se nos dará un punto para invertir, y estos consisten en mejoras más específicas. De hecho, a lo largo de la aventura iremos desarrollando fobias que podremos aceptar voluntariamente. Por ejemplo, si estamos en un planeta y a lo largo de nuestra estancia recibimos mucho daño de un mismo tipo de enemigo, recibiremos la opción de asumir una fobia relacionada con este enemigo, una cierta penalización, y digamos que como recompensa se nos dará un punto de perk. Ya os digo que esto es voluntario, en el momento que aparezca esta fobia podemos decidir si la aceptamos o bien la rechazamos, si ese punto de perk vale más que las penalizaciones o a la inversa. Obviamente no todo van a ser diálogos dentro de The Outer Worlds, y también nos encontramos con el sistema de combate. Este parte de un apartado jugable muy básico, tanto a nivel de gameplay general como en el propio gameplay, en el manejo de las armas, su comportamiento, sistema de impacto, pero pese a su simplicidad debo reconocer que me ha gustado mucho, ya que si bien no destaca en ningún punto, tampoco es que haga nada mal. Además, como una especie de pequeño, yo me atrevería a decir guiño a la saga Fallout, se nos ofrece una habilidad desde el inicio con la cual podremos ralentizar el tiempo, sí, un efecto secundario de haber estado criogenizados durante 70 años. Esto viene a ser un equivalente del sistema BATS, que ya os digo, funciona bastante bien, y además se agradece mucho cuando te tocan enemigos complicados. Los compañeros que iremos conociendo a lo largo de nuestra aventura, tienen un papel importante, ya que detrás de estos se esconden ciertas misiones más personales y opcionales, digamos que se basan en ayudar a estos compañeros, y que además se suman al ya de por sí amplio contenido secundario. Un detalle que me encanta es que cuando eliges a tus dos compañeros para salir de aventura, estos hablan entre ellos de manera coherente, ya sea porque llegan a una localización o simplemente, bueno, pues porque les apetece tener un poquito de conversación más superficial. Pero esto da lugar a que tengamos una percepción más humana sobre estos, en lugar de ser, pues,ías estúpidas que solo usaremos para patear enemigos cuando toque. Su uso en combate es efectivo, ya que podremos ordenarles que se posicionen donde queramos, que ataquen a quien queramos, e incluso también podremos equiparlos con las armas y armaduras que creamos convenientes. Pero aquí su función más destacable en la batalla es su habilidad especial. Cada uno de ellos tendrá la suya propia y éstas nos salvarán el culo en más de una ocasión. Sobre todo, y a título personal debo decir, cuando la habilidad de uno de estos personajes consiste en stunear temporalmente a un enemigo. Y ya os digo, si estamos frente a un enemigo tocho, el tenerlo unos segundos en el suelo mientras lo cocemos a balazos, pues es una gran diferencia entre la vida y la muerte. Hay que decir que todo lo relacionado con nuestros compañeros de viaje funciona a la perfección y de hecho es una de las cosas más interesantes. Ya vimos cómo Obsidian nos brindaba un funcionamiento magnífico en Fallout New Vegas dentro de este apartado, y digo Fallout New Vegas por poner ese juego con el que siempre se compara, ¿no?, de cara a The Outer Worlds, pero aquí nuevamente estamos en un punto donde esta gente son maestros. Toca hablar un poquito de los diferentes escenarios, y para que nos entendamos este título funciona con una estructura de pequeños mundos abiertos, donde iremos visitando diferentes planetas, estaciones espaciales, etcétera, etcétera, y cada uno de estos cuenta con su propia estética definida, su variedad de enemigos, tanto humanos como fauna autóctona del lugar, Estos mapas no solo serán un escenario para la misión principal y secundarias, sino que además también tendrán sus pequeños secretos que, como bien sabéis, tanto le gusta meter a Obsidian en sus juegos. Desde mi punto de vista, los mapas cumplen, ya que no son demasiado pequeños, pero tampoco se pasan de tamaño, por lo que consiguen dar una experiencia satisfactoria a todos los amantes de la exploración y la narrativa. Para movernos de uno a otro, contaremos con nuestra queridísima Falible, sí, la nave que nos servirá como cuartel general y que además está pilotada por ADA, una inteligencia artificial, digámoslo así, un tanto excéntrica. Dentro de esta tendremos nuestras dependencias, veremos a nuestros compañeros de viaje discutir, emborracharse... Sí, generalmente harán esto, pero aparte también tendremos el banco de trabajo. Deciros que este banco de trabajo no se limita únicamente al interior de nuestra nave, sino que por las diferentes ciudades también encontraremos otros, y su función es la de reparar y mejorar tanto nuestras armas como nuestras armaduras. Podremos conseguir ciertas modificaciones que equiparemos como silenciadores, miras de distancia, y aparte también podremos subirles el daño gastando dinerete. Todo este sistema, definible casi casi como un poquito de concepto de crafteo, realmente lo tenemos que analizar de la misma forma que analizamos el combate. Es algo simple, pero no hace las cosas mal. Tiene una función y la cumple sin demasiados alardes, pero siendo eficaz. En la parte técnica, el juego no destaca demasiado, ya que nos encontramos tanto con escenarios como con modelados que cumplen y ya. Pero esta, digamos que brilla un poquito más cuando entramos a hablar del diseño artístico, que me parece una auténtica preciosidad. Tanto lo que viene a ser la parte natural de los planetas, enemigos, un poquito pues los exteriores, como esas arquitecturas marcadas por las corporaciones, llenas de anuncios, de eslóganes. Aquí cumple muchísimo y realmente consigue darle a este juego, pues como hemos dicho, una esencia totalmente personal. Y como dato complementario, ya sabéis que el título cuenta con textos en español y voces en inglés. Aunque aquí sí que tenemos que sacar ese pequeño punto negativo, del cual ya estuvimos hablando en el Primeras Impresiones, donde tenemos un tamaño de subtítulos algo escaso desde mi punto de vista. Obsidian ha dicho que están trabajando en ello y pronto van a lanzar un parche, si es que no lo han hecho ya, para poder aumentar el tamaño de las fuentes. Pero de todas maneras, las personas que hemos jugado esta obra desde su lanzamiento, obviamente nos hemos tenido que comer este punto negativo. Y en alguna que otra ocasión toca llevar los ojos muy cerca de la pantalla para ver lo que pone. Bueno, y llegamos al final de este análisis con alguna que otra cosita que quiero comentar ahora con vosotros. Lo primero, no hemos hablado de las dificultades, ya que el otro día las estuvimos analizando. Hicimos un vídeo hablando de la dificultad supernova, por lo que os lo dejaré arriba en la esquina para que lo veáis tranquilamente. Y de cara al juego, ya puedo afirmar, bajo mi punto de vista, por supuesto, siempre mi opinión personal, que The Outer Worlds se convierte en uno de los mejores RPGs de este año. Me ha parecido increíble, me ha parecido maravilloso, pero también es cierto que arrastra un problema que obviamente podemos calificarlo de importante, ¿no? Y para mí esa historia principal que se deshincha, que se deshincha incluso, que llega a hacer que el jugador se olvide de cuál es el siguiente paso y digamos se canibalice por las propias secundarias, pues creo que es un fallo en la estructura narrativa. Aunque pueda parecer que es un problema realmente grave, como hemos comentado en el análisis, las misiones secundarias son maravillosas, por lo que te estás divirtiendo constantemente en el juego, ¿no? Pero sobre todo si miramos un poco la construcción que tuvo Fallout New Vegas, ya sabéis, un Fallout que desarrolló Obsidian, para el que no lo sepa, pues ahí teníamos una presentación de los eventos de una manera más llamativa, ¿no? Como que la historia principal iba tornándose, iba teniendo momentos muy espectaculares, no hago spoiler por si alguien no ha jugado a Fallout New Vegas, por favor, jugad a Fallout New Vegas, pero realmente es un poquito lo que le ha faltado a este The Outer Worlds dentro de esa trama principal, ¿no? Esas pequeñas chispitas que realmente tengan o, digamos, consigan mantener tu interés para poder seguir esa historia. Me quedo también con la construcción de esta nueva IP, que es muy importante, ¿no? Hemos tenido ese universo, bueno, ese universo, esos planetillas, digamos, gobernados por las corporaciones, con todo ese ambiente, que recuerda un poquito a Firefly, ¿no? A la serie de, bueno, película posterior que fue Serenity, y tenemos luego ese momento corporativo con todos esos logotipos, esas marcas, esos eslóganes que recitan constantemente los diferentes personajes que encontramos, y me ha gustado mucho. Me ha parecido un mundo muy interesante, que de hecho creo que es como una especie de parodia de lo que solemos ver dentro de las temáticas, yo creo que más cyberpunk, ¿no? Por lo que, como digo, a mí a grandes rasgos me ha parecido un juego increíble, súper recomendable, y esperemos, por supuesto, que Obsidian, pues, lance más pronto que tarde ese parche que arregla el problema de los subtítulos. Que a ver, como digo siempre, está muy bien que lo vayan a arreglar, es algo positivo, ¿de acuerdo? Pero para los que hemos apostado por este título de lanzamiento, pues, desde luego, nos hemos tenido que comer la obra con un tamaño de fuente un poquito cuestionable, ¿no? Sobre todo para las personas, pues, que lo están jugando en una consola, en una televisión grande, y que se ven como que tienen que acercarse ahí, a ver qué pone. Y eso, desde luego, pues, en un juego con tantísimo texto, con tantísimo diálogo, digamos que no es la mejor experiencia del mundo. Ya lo que nos queda por ver es si este The Outer Worlds se convertirá en una nueva saga, que tenga más entregas, o directamente se quedará, pues, como un único juego, ¿no? Yo espero de corazón que veamos, bueno, que esto siga hacia adelante, porque, como he dicho, aunque encontremos fallos en este título, fallos que son, están allí, ¿no? Se notan, son apreciables. De la misma forma, creo que estos vienen a raíz de que estamos ante un juego AA, que además se ha desarrollado, no solo con poco presupuesto, sino también con poco tiempo. Y cuando ya tenemos a una Obsidian, que ha sido comprada por Microsoft, pues, esto también debería traducirse, y digo debería, ya veremos cómo avanza la cosa, en más tiempo de desarrollo, más pasta, y por lo tanto, pues, supuestamente, más calidad, ya que The Outer Worlds pasaría a ser una obra AAA, o al menos, la siguiente supuesta entrega. Pero bueno, eso ya son palabras mayores, yo de momento, me quedo con una muy buena experiencia, experiencia Obsidian, para dejarlo claro, y creo que, a grandes rasgos, han cumplido con este juego. Así que me gustaría mucho conocer vuestra opinión, si ya lo habéis completado, decidme qué os parece, qué os ha gustado, qué no os ha gustado, y ya sabéis que lo podéis hacer en los comentarios. Nada más, gente, muchísimas gracias por vuestro tiempo, que es lo más importante. Si os ha gustado este vídeo, podéis darle un buen like, podéis compartirlo, y ya si queréis, podéis comprar alguna que otra cosita en Instant Gaming con el enlace que tenéis en la descripción. Nada más, nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!